Los fans de Kilos Mortales han sido testigos de cómo los pacientes con obesidad cambian sus cuerpos y sus vidas. Los pacientes que aparecen en el programa no solo tienen problemas con su sobrepeso, sino también problemas emocionales y de salud. Aquí están las transformaciones más impresionantes que vimos en el programa. La transformación de Amber Ratchie es una de las más asombrosas en la historia de Kilos Mortales. Cuando apareció en el programa a sus 23 años, pesaba 298 kilos y dijo que se sentía como un monstruo desagradable y asqueroso. Sus piernas soportaban gran parte de su peso, por lo que no podía estar de pie más de 30 minutos seguidos. Después de perder 10 kilos para calificar para la cirugía de bypass gástrico con el Dr. Now, se sometió al procedimiento y logró bajar 170 kilos en un año. Pero no se detuvo ahí. Amber finalmente perdió más de 180 kilos y mírenla, posando sus nuevas y glamorosas selfies en Facebook e Instagram, donde su perfil una vez decía, «Pasé mucho tiempo sin gustarme, así que documento momentos en los que me siento bonita». Ratchie confesó en su episodio de Kilos Mortales que su peso le impedía tener intimidad con su novio. Ahora tiene mucho que celebrar cuando se trata de su vida personal. Se comprometió en 2016 y desde entonces se casó con su nuevo esposo, Steve. El deseo de Britney Fulford de sacar más provecho a su vida es lo que la llevó a la oficina del Dr. Now, quien sabía que tenía mucho trabajo por delante. A pesar de ser uno de los participantes más cortos que apareció en Kilos Mortales, Fulford mostraba un sobrepeso de más de 272 kilos. Ella le dijo a Women's Health, «Estaba tan enferma y cansada de estar enferma y cansada. Quería poder viajar, tener una familia y ser la esposa que mi esposo merece. Sentí que tenía más que ofrecerme a mí misma, a mis amigos y familia que solo hacer que ellos tuviesen que cuidar de mí». Britney Fulford pesaba 274 kilos cuando la vimos en la temporada 4, pero gracias a la fuerza de voluntad y la cirugía, bajó hasta pesar unos buenos 101 kilos. Ella dijo que deshacerse de todo ese peso fue como escapar de una prisión para ella. Luego le dijo a Women's Health, «Desde que perdí peso, puedo hacer las cosas que siempre quise hacer. Ya no estoy enojada, ni molesta, ni siento la necesidad de esconderme». Britney también recibió la aprobación para la cirugía y reducción de piel por parte del Dr. Now. En un episodio de «Dónde están ahora?», parece una mujer diferente hoy en día. Sin embargo, los cirujanos no pueden solucionar algunos problemas. Según Olympia TMS, Fulford ha revelado que ha sufrido de depresión desde que adelgazó, usando los hashtags «salud mental» y «bipolar» en una publicación de Instagram de 2020. Angela Marie Dunham-Jones fue presentada como Angie Jay. La nativa de Ohio, con un peso de 292 kilos, tiene una historia sombría. Causó revuelo en la temporada 7 después de criticar los requisitos dietéticos del Dr. Now y cambiar a su plan de tratamiento con drogas ilegales. Logró perder casi 22 kilos en el tiempo que estuvo frente a las cámaras. Pero aún así, no alcanzó el objetivo que le habían pedido lograr para poder optar por la cirugía de bypass gástrico del Dr. Now. Su episodio fue un avance pequeño y Angie Jay parecía ser una causa perdida. No obstante, siguió trabajando para lograr su objetivo fuera de la cámara y parece que finalmente lo logró. Según StarCasm, Angie había creado un GoFundMe para pagar su cirugía antes de su debut en Kilos Mortales, y lo actualizó el día después de que se emitiera su último episodio. Ella mostró que había bajado el peso requerido desde la filmación y que iría al quirófano después de todo. Pero también había unas malas noticias. Su esposo la había dejado y su casa había sido robada, todo en solo 48 horas. Desde que firmó el programa, Angie se sometió a la cirugía y al parecer hay un nuevo interés romántico en su vida. Pero su viaje aún no ha terminado. En 2020, comenzó un nuevo GoFundMe para poder regresar a Texas para que el Dr. Now pueda cuidar su exceso de piel. Justin McSwain pesaba 311 kilos y estaba en una muy mala situación en ese entonces. El Dr. Now dijo que necesitaría perder 45 kilos si quería optar por la cirugía. Y aunque no alcanzó el objetivo, el médico le dio el visto bueno. Hoy Justin parece ser un hombre nuevo. McSwain está activo en las redes sociales, donde comparte fotos haciendo cosas que nunca imaginó hacer, como escalar muros y hacer caminatas de montañas. En mayo de 2019, compartió una foto de antes y después para sus seguidores y mostrar cuán lejos había llegado en un año. Y el resultado es impresionante. Mantener su nuevo peso es una lucha diaria. O eso insinuó McSwain, especialmente cuando se trata de que le tomen una foto. Subtituló una foto en blanco y negro de sí mismo en Instagram luciendo más delgado que nunca en marzo de 2021. Todavía soy muy consciente de mi cuerpo. El exceso de piel suelta, cómo me veo y qué partes muestro. Pero de vez en cuando alguien logra tomarme una foto en la que me siento seguro. Shalene Whitworth pesaba 170 kilos incluso antes de graduarse de la secundaria. En lugar de esconderse detrás de su peso, se mostraba igual haciendo amigos a través de la Asociación Nacional para la Aceptación de los Sobrepesos. Ella le dijo a Mai San Antonio, Conocí todo este mundo de hombres, hombres guapos, hombres bien parecidos a quienes le gustaban las mujeres gordas. Yo era como un niño en una tienda de dulces. Viajaba a las convenciones de la NAAFA y conocí a gente allí que me llevara a otros sitios. Terminó casada y con una hija, pero su matrimonio con el británico Gareth se vino abajo cuando se hizo una cirugía de bypass gástrico y perdió peso. Pero no estaba hablando de comida. Whitworth ya no se sentía mal por elegir su salud. Perdió 140 kilos después de su cirugía de bypass gástrico y se siente obligada a no volver atrás. La nativa de Kerrville le dijo a Mai San Antonio, Hay mucha gente que dice, Eres tan inspiradora, te admiro, pero me hacen responsable y eso me gusta. Agregó que el reconocimiento público del programa la ayuda a evitar tomar malas decisiones, ya sean cosas pequeñas como comprar una barra de chocolate. Como sabe cualquiera que haya perdido peso, cualquier motivación adicional ayuda. Angel Parrish pesaba 258 kilos cuando apareció en kilos mortales, montada en una silla de ruedas y confiando en su novio, Donnie, para sus necesidades diarias. Dijo que sus hábitos alimenticios habían sido provocados por el trauma de dar a un bebé en adopción cuando solo tenía 14 años, y la situación empeoró cuando luego sufrió de depresión postparto después de dar a luz a un hijo con Donnie. Parrish perdió más de 68 kilos con cambios en su dieta y luego se sometió a una cirugía de pérdida de peso con el Dr. Now. Adoptó una rutina de ejercicios y logró bajar más de 136 kilos. Después de perder peso, hizo saber, Ha pasado mucho tiempo desde que pude mirarme a mí misma y ver a alguien que me parecía hermosa. Después de adelgazar, pudo ser una madre mucho más activa. Ella dijo, Nicky Webster es una de las historias de éxito más notables en kilos mortales. Inicialmente, sus 294 kilos de peso estaban afectando su carrera de diseño de vestuario. Afortunadamente, tuvo gran apoyo de su familia y pudo someterse a una cirugía de bypass gástrico con el Dr. Now. Según People Magazine, logró perder 204 kilos. En 2017, le dijo a la revista, Es difícil imaginar ahora cómo solía vivir. ¿Todo ha sido tan diferente? Han sido los dos años más difíciles de mi vida, pero han sido los más victoriosos y emocionantes. Explicó cómo se mantiene en forma diciendo, Camino mucho. Es mi actividad favorita. Camino por lo menos dos o tres millas por día o lo intento. También trato de hacer entrenamiento con pesas y esas cosas. Voy al gimnasio de vez en cuando para hacerlo. En 2018, Nicky reveló en Facebook que se había casado, escribiendo, Acabo de casarme. Es el mejor de todos. Y honestamente no podría estar más feliz. Han sido unos meses muy movidos. La historia de la pérdida de peso de Christina Phillips es asombrosa. Después de debutar en la temporada 12 Kilos Mortales, sorprendió a todos perdiendo más de 230 kilos, pasando de unos peligrosos 321 kilos a unos increíbles 77 kilos. Phillips le dijo a Women's Health, Levantarme y caminar unos pocos pasos me hacía sentir como si iba a morir. No podía conducir, caminar mucho o salir con amigos y familiares. Me sentía miserable y sabía que tenía que hacer algo. La nativa de Mississippi siguió perdiendo peso después de su exitosa cirugía de bypass gástrico, lo que le permitió hacer cosas que nunca antes había soñado. Pero perder peso no siempre significa deshacerse de todos tus problemas. Christina se divorció de su esposo de toda la vida, Zack, después de que él no pudo adaptarse a su nueva vida como una persona independiente y ella ha presentado problemas de salud mental como consecuencia de eso. Ella dijo en uno de sus episodios, Mi miedo a subir de peso me ha paralizado, pero tengo que superar ese miedo si quiero vivir mi vida. Tara Taylor apenas podía mantenerse en pie cuando estuvo bajo el cuidado del Dr. Now en la temporada 2. Ella confiaba en que su familia cuidaría de sus dos hijos, aunque afortunadamente ya no los necesita. Bajó 136 kilos y pudo ser una mejor madre con sus hijos por primera vez en mucho tiempo. También pudo comenzar a salir, como reveló en su episodio de Dónde Están Ahora. Ella dijo, Nunca había tenido una cita normal en mi vida. Este es un mundo completamente nuevo para mí. Conocí al hombre con el que tuvo su cita desde hacía mucho tiempo, lo que hacía más fácil las cosas. Su amigo Eugene quedó impresionado por cómo se veía, y esa noche pasaron de amigos a algo más. Al poco tiempo, se comprometieron. Ella dijo, La razón por la que estoy dispuesta a darle una oportunidad a Eugene es que es un buen hombre, aunque puede que haya hablado muy pronto. En 2020, la ex participante de Kilos Mortales recurrió a las redes sociales para exponer a su prometido por crear un perfil en un sitio web de citas y tener aventuras a sus espaldas. Su pie de foto decía, Tuvo el descaro de hacer esto cuando estaba comprometido conmigo. Cuando alguien te muestre quiénes son, créelo. Melissa D. Morris perdió casi 227 kilos con la ayuda del Dr. Now, a quien ahora llama jefe. En 2019, la ex participante de Kilos Mortales reveló que había conseguido un trabajo en su oficina en Houston, Texas, llamándolo su lugar favorito en el mundo, en una publicación de Instagram. En sus duros momentos pesaba 296 kilos, pero después de la cirugía y una dieta estricta, bajó a unos 72 kilos. Diez años después de la cirugía, dijo, Antes de perder peso, era miserable y apenas vivía mi vida. Mi sueño era tener hijos. Su sueño se hizo realidad. Ella y su esposo trajeron tres hijos al mundo, los cuales son admiradores del Dr. Now. Ella subió una foto de los niños con su salvador y nuevo empleador. Les resulta asombroso que mamá trabaje para el Dr. Genial en la televisión, pero no saben que sin él no estarían aquí. Morris adora a sus niños, pero ser madre tuvo un costo. Su peso ha vuelto a subir a 120. Todavía lucha por su peso ideal de 70 kilos, pero ahora sin el apoyo de su esposo, Chris. En 2021, Morris confirmó que ahora era madre soltera. Cuando Paula Jones decidió perder peso, tenía una motivación poderosa y trágica. Su esposo había muerto por complicaciones con el sobrepeso, habiendo pesado más de 272 kilos. Un año después de su fallecimiento, la propia Jones pesaba 245 kilos, y le preocupaba que ella también sufriera las mismas complicaciones que su exesposo, y dejar a sus cuatro hijos solos sin una madre. Decidió que era hora de cambiar y visitó al Dr. Now, pero se quedó atónita cuando se subió a la báscula y vio su peso. Jones cumplió con su compromiso de adelgazar, trasladando a su familia de Georgia a Texas para someterse a una cirugía. Según Women's World, valió la pena y experimentó resultados asombrosos. Al final, perdió 182 kilos. La revista informó que su relación con sus hijos ha mejorado, y Jones dijo, Chuck Turner pesaba 314 kilos cuando apareció en el programa. Dijo que comenzó a aumentar de peso después de que su primera esposa fuera trágicamente asesinada. Luego se casó con su segunda esposa, Nisa, y adoptaron un hijo juntos. Pero su matrimonio se volvió tenso cuando su obesidad le impidió ayudarla con cualquier cosa en la casa. Según In Touch Weekly, su situación se había vuelto aún más complicada porque había desarrollado un crecimiento de 20 kilos en su pierna llamado linfedema, lo que dificultaba aún más sus movimientos. Les dijo a los productores de TLC, Preferiría estar muerto que tener que vivir así por el resto de mi vida. Afortunadamente, pudo someterse a una cirugía para bajar de peso con el Dr. Now y terminó perdiendo 196 kilos, aunque luego él y Nisa se separaron. Según In Touch, dijo en un especial de reunión que estaba buscando el amor nuevamente. La pérdida de peso de Donald Shelton fue un camino un poco accidentado con muchas vueltas. Cuando los espectadores lo conocieron, pesaba 307 kilos y su peso le dificultaba moverse, lo que lo hacía andar en silla de ruedas. Su inmovilidad le causó graves episodios de depresión. Después de la cirugía de pérdida de peso con el Dr. Now, pudo bajar casi 180 kilos, pero según In Touch Weekly, le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, que afectó su capacidad para caminar y le obligó a permanecer en silla de ruedas. Desafortunadamente, después de pasar por esto, volvió a subir 90 kilos. Pero, al igual que las otras estrellas de Kilos Mortales, Shelton no se rindió. Según In Touch, finalmente pudo perder algo del peso que subió y se veía delgado y feliz en sus publicaciones en las redes sociales. Cada historia en Kilos Mortales es desgarradora. Pero cuando Laura Pérez reveló los orígenes de su problema, fue particularmente difícil de procesar. Con solo 5 años, un primo mayor comenzó a abusar de ella y la comida se convirtió en su mecanismo de defensa. Ella reveló en el programa, Nunca les dije nada a mis padres, así que el abuso siguió por años. Toda mi vida cambió, así que recurrí a la comida. Eso era mi consuelo. Cuando conocimos a Pérez en la temporada 3, pesaba 270 kilos. Estaba confinada a una silla de ruedas y necesitaba un tanque de oxígeno para respirar. El Dr. Now dijo, Es una de las peores formas físicamente que he visto. El cirujano extirpó el 80% del estómago de Pérez durante una gastrectomía y logró perder 187 kilos. Pero su nueva figura causó problemas con su matrimonio. Durante su especial de ¿Dónde están ahora?, en marzo de 2018, Pérez reveló que su esposo tenía dificultades para aceptar a la nueva ella. Ella dijo, Parece que Joe y yo estamos peleando más que nunca. En abril de 2018, un hombre llamado Eric Juárez reveló que Pérez había dejado a Joey por él, y que ella había comenzado a llamarse Angélica. Al igual que Laura Pérez, la adicción a la comida de Diana Bunch fue provocada por un trauma de infancia, pero no se apoderó de su vida hasta años después. Según The Wrap, fue abusada sexualmente a los 11 años por dos niños mayores. La comida la ayudaba a sobrellevar la situación, pero su madre la presionó para que hiciera dieta a pesar de que Bunch pasó su adolescencia pesando casi 52 kilos, pero una vez que dejó el nido, todo cambió. Según In Touch, la residente de Seattle se unió a la Fuerza Aérea, pero fue dada de baja porque por su peso no podía realizar sus funciones. Sin trabajo, Bunch comenzó a aumentar. Quedó confinada en su pequeño apartamento, comiendo y subiendo de peso. En un momento llegó a pesar 280 kilos. Ella dijo en su primera aparición en el programa, Cuando tienes obesidad, tener que superar el día a día es miserable. El dolor está presente todos los días, pero mis piernas son lo que más me duele. Su linfedema era paralizante, dejándola con las piernas hinchadas y cubiertas de llagas abiertas. Ella dijo, No parezco humano. Si no consigo ayuda, sé que este apartamento es donde voy a morir. Fue su sobrina Megan quien la convenció de mudarse a Texas y ver al Dr. Now, quien la extirpó el 70% de su estómago. Como resultado, pudo perder 120 kilos y ahora está viviendo la vida al máximo. Todos los martes, Bunch actualiza su Facebook dándolas gracias por algo. Cuando los espectadores de Kilos Mortales conocieron a June McCamey, su relación con su novia había llegado a un punto de ruptura. Su compañera Sadie compraba comida chatarra para McCamey a diario, a veces haciendo hasta tres viajes en un solo día para evitar confrontaciones. Sadie dijo, Actúa como una adicta, pero con dosis de comida. McCamey era consciente de que se había convertido en una carga para su novia y admitía que se sentía prisionera en su propia casa. Ella dijo durante su primera aparición en el programa, Estoy viviendo una pesadilla. Me siento prisionera en mi cuerpo. Tengo tres asientos, la cama, el inodoro y mi silla. Mi mundo está confinado. Me siento sofocada. McCamey había aumentado de peso constantemente luego de cuatro embarazos y se dejó llevar después de la trágica muerte de su hijo de 17 años, Mack. Para cuando aceptó visitar al Dr. Now, estaba preocupada de que sus rodillas ya no dieran más. Ella dijo, No creo que vayan a durar más. Pero sí duraron. Hoy esas rodillas soportan mucho menos peso del que sostenían antes. Después de pasar por el quirófano, McCamey pudo comenzar a perder peso por primera vez en mucho tiempo. Para 2018, había bajado más de 90 kilos. En respuesta a su increíble recuperación, McCamey dijo, Soy mucho más móvil de lo que era hace casi un año. No estoy enferma como solía estar. Estoy disfrutando de la vida de nuevo. Nicole Lewis tenía sólo 23 años cuando salió en kilos mortales. Pero ya estaba tan grande como para no entrar en su propio baño. La relación de ella y sus 310 kilos con su propia madre estaba en un punto de quiebra cuando tuvo su cita con el Dr. Now. Lewis dijo, Cuando era pequeña, mi madre y yo nunca nos llevábamos bien. Ella tenía muy mal genio y me reprimía por cosas que yo ni entendía. Y cuando eso pasaba, siempre corría al garaje, porque ahí estaba mi papá trabajando en algo. Así que me sentaba con él y me daba bocadillos. Sus problemas de peso se excedieron cuando su padre, conductor de camión, fue encarcelado por delitos con drogas, que aparentemente usaba con frecuencia en el hogar. Cuando cumplió 16 años, Lewis estaba pesando 180 kilos. Ha perdido bastante peso desde sus días en kilos mortales, según Starcasm, pero no se lleva bien con las personas que lleva en el programa. Lewis es una de las muchas ex-participantes de Kilos Mortales involucradas en una demanda contra la productora Megalomedia, que no cumplió con sus obligaciones contractuales con ella. Según Starcasm, los productores no pagaron las cirugías y la atención médica de Lewis y esto le ha causado lesiones y daños. Cuando Shay Guillory se unió a la temporada 3 de Kilos Mortales, fue el comienzo de un viaje de pérdida de peso y de identidad de género. Guillory estaba decidida a perder varios kilos y comenzar a vivir la vida como mujer, y eso es exactamente lo que hizo. Ella explicó en su episodio de 2016 de Dónde Están Ahora, Siento que he vivido una mentira por mucho tiempo. Una vez que baje de peso, podré ser la persona con la que siempre me he identificado, y esa persona es una mujer. Shay incluso jugó con cambiar su nombre a Lola, pero luego lo cambió porque dijo que no le quedaba bien después de todo. La nativa de Louisiana pesaba casi 180 kilos cuando llegó al consultorio de Dr. Now, en Houston, pero la cirugía la ayudó a deshacerse de casi 100 kilos. Ella dijo después de su cirugía para bajar de peso, Mi cuerpo se mueve más fácil, tengo más energía, me siento mucho mejor y puedo hacer mucho más. También ocurrieron cambios en la vida personal de Shay. Se comprometió con su novio en 2019 y la pareja se casó al año siguiente. Una Guillory, felizmente casada, compartió una foto de su boda en Instagram para celebrar su primer aniversario en marzo de 2021, con el pie de la foto diciendo, No puedo imaginar la vida con nadie más. Kilos Mortales ha demostrado cómo pesar más de 200 kilos puede ser paralizante. Suma otros 100 kilos y esta es la vida que Charity Pierce estaba viviendo cuando recurrió al Dr. Now. Ya ella pesaba cerca de 230 kilos en su adolescencia. Con sus 362 kilos, era considerada la mujer más pesada del mundo en el momento de su episodio. Y sabía que cambiar eso sería una tarea enorme. Perdió 45 kilos para optar por la cirugía de bypass gástrico, lo que la ayudó a reducir la mitad de su peso inicial, perdiendo unos 180 kilos. Continuó perdiendo peso. En su episodio de Dónde están ahora, estaba por debajo de los 130 kilos por primera vez en años, pero su salud empeoró repentinamente. En una publicación de Facebook de 2020, Pierce reveló que le habían diagnosticado cáncer de riñón. Ella dijo, El siguiente paso fue extirparme el riñón no antes posible antes de que se expandiera por el resto de mi cuerpo. Así que el 2 de marzo me extirparon el riñón. Y ahora estoy recuperándome en casa para sanar. Unos meses después, su hija publicó una foto para decir, Pierce tuvo algunas dificultades, pero ahora lo está haciendo muy bien. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más videos en Nicki Swift Español sobre tus programas favoritos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.